Violencia, violencia por todos lados. Este hecho que les voy a narrar es verdaderamente de terror, no hay control en ningún lugar. Atilano Román Tirado, líder de los comuneros de la presa Picachos, fue asesinado de un balazo en la cara por dos hombres armados cuando se encontraba en plena transmisión de un programa de radio que tenía en la estación de radio del periódico El Sol de Mazatlán. Según lo que reporta el diario Noroeste, el ataque ocurrió a las 10.40 horas cuando Román Tirado estaba en la cabina, entonces ingresaron dos sujetos que portaban armas cartas, uno de los agresores le disparó a muy corta distancia, dejando herido al comunero Atilano Román. Fue trasladado al hospital, pero pues ya no se pudo hacer absolutamente nada. Según reportes del diario El Debate, hasta el lugar se acercó Jesús Antonio Sánchez Solís, su procurador de justicia de la zona sur, para tratar de dar con los responsables e iniciar las indagatorias correspondientes. Dice el diario El Debate también que durante el programa escucharon que la transmisión se interrumpió después de que detonaron tres balazos. La señal de la estación de radio se interrumpió y entonces fue cuando pudieron darse cuenta que algo estaba pasando. ¿Quién era Román Tirado? Él se convirtió en líder del movimiento de comuneros de la presa Picachos cuando el gobierno estatal encabezado por Jesús Aguilar Padilla incumplió con los acuerdos a los que había llegado con los pobladores de las comunidades afectadas por la construcción de un embalse para el pago de las indemnizaciones a los legítimos propietarios. Encabezó protestas, las marchas, se había convertido en una verdadera piedra para el gobierno, piedra en el zapato para el gobierno. Denunció intereses oscuros y Román lideró este movimiento hasta que el día de hoy fue asesinado según lo que reporta el diario Noroeste. Es una pena, esto no es guerrero, esto no es Michoacán, esto no es Tamaulipas, es Mazatlán en Sinaloa, otro de los estados que se está cayendo a pedazos por la violencia, al igual que en todo el país. ¡Gracias!